suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones muchas gracias por visitar a mi canal y ahí en espíritu love muchísimas bendiciones muchísimas gracias por estar aquí y estamos haciendo una introducción para las lecturas que vamos a estar haciendo a nivel general y recuerden que son lecturas generales no personales tome lo que sea para usted y deje ir el resto esto es para el sol, la luna, el ascendente y el venus de tu signo lo que quiere decir esto tú puedes ir a buscar tu carta natal en google es gratis solo pones tu información te dan tu carta natal la puedes mirar y saber en qué posición tienes cada signo y cómo se ve tu carta natal tú miras el sol el signo que está en tu sol que debes saberlo obviamente porque es la fecha de tu cumpleaños tu ascendente también tu luna que rige tus emociones y tu venus que rige el amor o lo que te gusta o lo que te hace motivar a nivel de atracción puedes tener una información más general estas lecturas que vamos a hacer vamos a hacerla de 7 días a petición de muchas personas son generales no puedo complacer a millones de personas pero te voy a decir lo que la energía dice para cada signo de cada día qué energía se presenta cada día por ejemplo estas van desde el 21 hasta el 27 de este mes de octubre y vamos a ver de lunes a domingo día por día qué energía se presenta y un consejo de parte del Arcángel Miguel yo espero que este tipo de energías te gusten te guíen y te sirvan de alguna forma u otra como alerta como guía o realmente para saber qué vibración te acompaña en ese día en particular sin más preámoslos por favor síguenos déjanos tu comentario comparte y también por favor síguenos en nuestro canal espiritual Victiana Tarot Canalical Espiritual muchísimas bendiciones y vamos a comenzar con tu sí muchas gracias por estar aquí muchas bendiciones para ti y para los tuyos vamos a ver cómo está la semana del 21 al 27 por día a ver las energías que hay y ver qué trae para ti recuerda que son energías generales no personales toma lo que tú sientas que es para ti vamos a ver lo más positivo que se pueda si tú ves algo que no te gusta o que tú sientes que no puedes recibir no lo recibas o estás alerta para simplemente saber qué puede pasar ese día o qué puedes hacer o qué no vamos a ver un consejo también del Arcángel Miguel vamos a estar chequeando Libra vamos a estar observando qué pasa con tu semana vas a tomar el control de tu vida escucho te veo muy fuerte a pesar de resistencias recibes bendiciones esas son energías muy buenas el día 21 el lunes tienes energías de buena suerte buenas noticias colaboraciones algunos de ustedes reciben una oferta puede ser que recibas un incentivo laboral o hay una situación de aprendizaje algunos de ustedes van a decidirse a estudiar algo nuevo o es tu primer día en la universidad o algo como eso hay cosas que van a empezar a avanzar para ti y que van a empezar a crecer para ti hay una muy buena noticia que viene hacia ti algunos de ustedes van a recibir una beca puede ser para ti o para un hijo depende de tus circunstancias o un dinero muy buen día para pedir aumento de sueldo un buen día de suerte tómalo en cuenta veo que has pasado por algún tipo de tristeza o engaño y se hace justicia ok si estás en medio de un juicio puede ser que alguien quería robarte algo que te pertenece o no te quería dar algo que era para ti o algo que era tuyo o tu derecho y lo vas a recibir algunos de estos puede ser un ex empleado un ex empleador que te quiso quitar algo viene algo directamente hacia ti o se hace justicia o hay algo que tiene balance para ti en tu vida o algo gira a tu favor el día lunes algunos de ustedes finalizan un proceso de una separación divorcio o algo así veo que algo que tiene que ver con una casa va a ser importante el día lunes algún tipo de transacción o algo que es significativo para ti puede ser que tú tengas un acuerdo con una persona hay algo que tiene que ver con una venta o una compra que va a ser importante para ti también tienes energías de suerte y fluidez algunos de ustedes puede ser que reciban un dinero de algo que tiene que ver con una demanda porque veo que te vas a estar muy contento acerca de algo que vas a recibir pero es algo que te causó tristeza en el pasado o que tú preferirías que no hubiera sucedido o algo así en el área del amor veo que hay disfrute o hay algo que mejora perdonen el sonido es como una alarma que hay te veo también con la consistencia o constancia de que algo va a salir bien y te piden que tengas mucha seguridad en ti mismo ese día y mucho enfoque en crecimiento en balance y en avances si tú tienes como algún tipo de enfrentamiento o juicio o entrevista te piden mucha seguridad mucha seguridad en ti mucha seguridad de que las cosas van a salir bien y mucha seguridad de que estás como respaldado o algo así hay algo como que se va a ajustar que no estaba bien el día martes que es el día 22 tienes energías de liderazgo energías de enfoque algunos de ustedes puede ser que estén enfocados en su propio negocio en un contrato que van a recibir o están lidiando con cosas de papeles puede ser también que a alguien le hagan una oferta acerca de tener una sociedad o algo así que tiene que ver con trabajo te veo que encuentras paz algunos de ustedes también tiene como algún tipo de tratamiento que funciona en una enfermedad si estás enfermo te veo descansando también te veo como haciendo las paces con algo o con alguien el día martes veo que hay cosas que cambian positivamente para ti puede ser que también alguien tenga como la idea de viajar para hacerse una cirugía o algo así si tienes algún tipo de temor parece que va a haber algún tipo de recuperación que va a ser positiva así es que enfoques en el positivismo si estás planeando un viaje parece que las cosas van a ir bien muy buen día para pedir residencia a ciudadanía y cosas como esas porque viajes están como a favor tuyo el día martes veo que tu situación va a encontrar balance y vas a alcanzar algo que querías alguno de ustedes va a tener como una noche muy agradable con alguien o una velada muy agradable con alguien te veo como que también te llega una noticia que te gusta o alguien te dice algo que tú querías escuchar hace mucho tiempo mucho enfoque en situaciones laborales también suerte en el área laboral o avances en el área laboral el número 38 te va a acompañar el día martes veo transformación para ti y hay muchas cosas como que cambio de forma de pensar es como que también vas a tener como un punto de vista diferente en cómo tú ves la vida lo cual es muy bonito me gusta muchísimo la energía que tienes porque es una energía de ser más seguro y de tener mejor suerte lo cual puede ser que tú sentías que previamente no tenías y hay como una transformación en ti el día 23 el día miércoles te piden que no hagas gastos que no necesites puede ser que hayas tenido problemas en el área de las finanzas pero tienes un nuevo comienzo si tú perdiste tu trabajo previamente es muy buen día para buscar empleo o puede ser que sea tu primer día de empleo o te llamen de un empleo que es un nuevo inicio yéndote de un sitio algunos de ustedes se muda o es como tu primer día en una casa nueva o algo así y veo que te va a ir bien hay algo que se termina el día miércoles y tú empiezas como avanzar es como una nueva oportunidad que te llega pero tú dejas algo detrás esto también puede ser que tú finalizas un proceso con una persona o tú dejas ir algo que tiene que ver con una persona o tú cortas una relación con una persona en cualquier nivel de tu vida que ya estaba esto en proceso te veo que estás enfocado en ocupación lo que me indica lo que el arcángel me está diciendo desde el principio que algunos de ustedes tienen un empleo nuevo o un avance en algo que tiene que ver con empleo veo que vas a estar lineando con una persona que tiene el pelo claro castaño claro rubio o canoso veo que puede ser una persona mayor que tú eso puede ser un familiar o una conversación importante con una persona en el área de trabajo o tu pareja aquí veo que hay una situación donde vas a estar con mucha fuerza en ti y vienen como muchas buenas energías de cambio hacia ti parece que algo que manifestaste hace unas semanas atrás vas a estar recibiéndolo o tú vas a ver indicios de esto te veo porque viene con una comunicación o algo que tú querías llega a ti y una buena noticia el día miércoles lo cual es bueno el día jueves te piden que mantengas tu visión que mantengas tu fuerza algunos de ustedes el día jueves 24 puede ser que tú sientas va a dar la pena mi esfuerzo estaré perdiendo mi tiempo yo iré a ir para ninguna parte estaré así como estoy para siempre o cosas como esas pensamientos de no sé si renunciar como algo que tú quieres y veo que cortas esos pensamientos veo que tomas una decisión importante y veo que eso te ayuda a enfocarte a avanzar algunos de ustedes toma una decisión de trabajar desde casa y veo que te va a ir bien o puede ser que tengas más de una fuente de ingreso también veo algo en línea que vas a recibir que te va a agradar bastante puede ser también que alguien compre como unos boletos o algo así de avión parece de avión veo una comunicación en los medios sociales importante para ti puede ser que tú sientas miedo también como a volver atrás en el lado económico si tú sientes que te está yendo mal económicamente parece que viene como una ayuda económica o una suerte económica ese día el día jueves te veo muy enfocado en lo que quieres te piden que recuerdes lo fuerte que eres y como que no te ves por vencido también puede ser que tengas tu propio negocio y tú te preguntas si vas a poder tener el dinero soñado o la estabilidad soñada y parece que sí pero es algo en el que tienes que poner de tu parte tener paciencia aunque es muy difícil a veces con la frustración del día a día veo que alguno de ustedes va a ir a visitar una persona mayor esta puede ser tu mamá o tu abuela o puede ser que necesites ayudar económicamente a un miembro de la familia el día viernes veo fuerza puede ser que tú sientas que hay algo que ha estado bloqueado en ti puede ser el éxito porque veo un éxito que viene hacia ti y tiene que ver con dinero algunos te desfama fortuna golpe de suerte que tu negocio florezca que te llegue un dinero que por fin te paguen algo que te debían o te llega un cheque que estabas esperando y veo que es algo que tiene que ver con avances para algunos de ustedes puede ser que te den una visa de trabajo un permiso de trabajo o tus papeles para tu poder rehacer tu vida puede ser en otra parte o algo así te veo moviéndote y avanzando lo cual es bueno puede ser que te hagan una invitación importante y situaciones que tienen que ver con préstamos negocio y compras y ventas son favorables ese día te veo como puede ser que alguien se saque un número lo cual parece que recibas un dinero fuerte alguno de ustedes si están esperando un dinero de alguna parte veo felicidad y alegría alguno de ustedes puede ser que conozco una persona que es famosa o algo así veo como que tú logras una meta hay algo que logras el día viernes y te alegra mucho y veo amor arrastrándose hacia ti lo cual es bueno puede ser que estés abriendo tu corazón algunos ustedes reciben dinero de un seguro puede ser de un accidente o algo así que vas a recibir una compensación un pago si te invitan a salir veo que es favorable también puede ser que vayas a una festividad o algo así el día sábado vienen bendiciones hacia ti o te sientes contento por alguna razón y puede ser acerca del área del amor o hay una unión con alguien o una boda o alguien se entrega a ti o viceversa o algo que pasa en la familia te alegra muchísimo o tú por fin vas a poder formar la familia que quieres veo una energía de una comunicación y veo una energía de que algo por fin se finaliza o se formaliza para ti también puede ser que tu pareja si tenían problemas si alguien se portaba frío y distante esta persona como que tenga gestos de cambio o haya algo que te cambie que te alegre en ese aspecto veo algo que tiene que ver con hijos que es importante ese día o puede ser que tú tienes la noticia de un nieto o de un hijo o tú por fin vas a formar tu familia veo situaciones familiares que alegran veo algo que tiene que ver con la ley o papeles legales que va a estar hablándose o resolviéndose o recibiendo el día sábado algo que tiene que ver con una herencia va a ser una comunicación importante o van a estar hablando de ese tema ese día veo que hay algo que tiene que ver con familia otra vez que va a estar muy envuelto ese día contigo ya sea que tú estás dividiendo bienes que están hablando de una herencia de alguien que te tocaba y por fin ya van a dividirse o hay un acuerdo entre hermanos entre vender una propiedad cosas como esas veo como algo que tiene que ver con una boda para algunos seres puede ser que tú te vas a casar o que te invitan a un matrimonio o que conoces la persona con quien te vas a casar o por fin tú ves que tu relación se formaliza energías muy bonitas energías muy bonitas y veo como algo que hay de aprendizaje algunos de ustedes parece que va a leer un folleto o va a escribir un libro en el día domingo tienes bendiciones o puede ser que vayas a la iglesia o hay algo que tiene que ver con matrimonio muy acentuado hacia ti te veo como una oferta de amor o comunicación de amor si tú tienes pareja ya de hace tiempo estable puede ser que haya una situación que se presente de algún tipo de discusión y esto puede ser acerca de un hijo o de las adicciones o comportamientos de un hijo o puede ser que a ti te moleste que tu pareja se comunique con una persona en particular con textos puede ser una ex o un ex puede ser alguien que no te cae bien o que ha causado problemas en ustedes o en la familia veo que ese tema va a hablarse y puede ser que esta persona te ofrezca una disculpa porque parece que tú le descubres unos textos y esta persona se explica o algo así veo que se resuelve rápido si tú te divorciaste ya de alguien parece que hay una disputa acerca de custodias de hijos que se va a sopesar o resolver o se va a hablar del tema ok algunos de ustedes veo como que alguien te hizo sentir desatisfecho o incómodo el domingo puede ser en el área del amor o puede ser que tú estés pensando en una situación del pasado o alguien del pasado venga a hablarte y tú no te sientas muy alegre de verle o de hablarle porque te causó decepción o te engañó si tú tienes una persona que está a distancia en otra ciudad o país puede ser que esta persona te visite o se regrese a casa si ya estaba contigo en la semana veo algo que estás esperando que lo recibes alguno se dice esto es un paquete veo Amazon no sé por qué pero puede ser porque es popular pero veo como que alguien recibe un paquete en el correo que estaba esperándose mucho o que estaba como extraviado hay una persona que va a recibir un tanque o una caja puede ser cosas de otro país que llegan por fin hacia ti un consejo que hay para Libra de la semana toma lo que suceda con sabiduría has pasado por fuego pero es por tu bien viene un conocimiento o comunicaciones muy importantes o vas a estar recibiendo papeles o documentos o algo que estabas esperando hace mucho hacia ti así es que estén pendientes si aplicaste algo parece que te va a llegar veo que tienes que abrir tu corazón porque viene algún tipo de placer o felicidad en la semana cosas que te van a alegrar y cosas que te van a hacer sentir mucho más centrado Libra muchas bendiciones muchas gracias yo espero haberte ayudado de alguna forma u otra por favor dale me gusta comparte síguenos y no te olvides de mirar tu luna ascendente y venos que te pueden ayudar bastante suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones y activa las notificaciones